Después de 8 años de interrupción, el estadio de los 15.000 espectadores de la ciudad deportiva de Hamadanía en Alepo, reabre sus puertas tras el término de las obras de mantenimiento y rehabilitación que comenzaron desde hace un año y medio. Esta instalación deportiva ha sido blanco de varios ataques y bombardeos terroristas que dejaron graves daños materiales en la misma. Ahmad Mazen, jefe del Comité de la Federación de Deporte en la provincia de Alepo, dijo que a principios del próximo año serán finalizadas las obras de restauración del Estadio Internacional de Alepo, que da cabida a 75.000 espectadores. Está previsto que el estadio acoja el partido derbi entre Tijad y Jorría.